Bueno, en este momento se encuentra aquí con Kaya, la princesita indígena internacional. En este preciso momento se encuentra acá con una fans americana. María Juliana. Soy literaria, pero me encanta Kaya Maritza, como cinco años yo escucho sus canciones. Kaya, 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 usted cómo se... ¿Cómo se siente en este momento al saber que hay no sólo los ecuatorianos, los fans de usted, sino que hay americanos también? ¿Cómo se siente usted? Sus palabras, sus palabras, sus canciones, yo siento todo. Desde el que recibe, bueno, el otro año recibí a sí mismo de un americano de acá que supo cantar en Kichwa. Y hoy también encontrar con una americana que cansa mis canciones, baila mis canciones, es de emoción. ¿Cómo cuál tema sabes de Kaya? Yo sabía todas sus canciones, que siento una cosa en mi vida, que pasó en mi vida. Todas sus canciones, sus palabras, yo pasó una de esas, mi despecho, vete, vete, no te quiero más. Todas esas canciones, cuando yo tenía problemas en mi vida, yo escuchar, ella pasó mis problemas. Juro, te lo juro, yo encanta. Un chingido para Kaya. Gracias, gracias. Tú de verdad, tú canciones no es por nada, es una mujer en el mundo que pasó esas cosas. En tu cantar las cosas que en la vida que una mujer, en cualquier lugar, siento esas cosas. Gracias, gracias por escuchar mi música, también por estar tan bien en nuestros conciertos que día a día están haciendo nuestros hermanos ecuatorianos. Gracias, de todo corazón. De verdad, me dejas un... ¡Que viva a los inmigrantes! Yo no siento esa realidad ahorita. Yo buscó muchas veces en Ecuador para verte, pero ahora en mi país, Estados Unidos, yo estoy contigo. Eso es como un sueño. ¿Sabes cantar, vas a llorar? Vas a llorar, vas a sufrir. Toda tu tiempo en la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche. ¡Y ahora Kaya! Con permisito, que ya llegué, la patrona de la música nacional. Sé que mañana llorarás, sé que mañana sufrirás. Por mi amor, por mi amor, por mi ausencia, al no encontrarme junto a ti. Preguntarás por dónde estoy, me buscarás donde vaya. Lamentarás y sufrirás, al no tenerme junto a ti. ¡Zumba aburrindo, guardi! ¡Gracias!